Por las cuestiones del clima tuvimos que suspender lo que había programado en la costanera y bueno, nos hemos puesto acá en la red para poder exponer nuestros productos. Segunda experiencia en el caso tuyo de pertenecer a este grupo de mujeres emprendedoras, ya te habíamos visto en la exposición, pero para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento donde tenemos indumentaria y tenemos también los globos metalizados, donde también tenemos hojotas, calzas, un montón de cosas, bueno, para las damas y para los caballeros. Bueno, ¿cuándo empezaste con este emprendimiento? Bueno, nosotros empezamos con el tiempo de la pandemia para generar un poco de ingreso, al tener que cerrar yo mi lugar de trabajo que es la peluquería, empezamos con esto y bueno, cada vez le vamos agregando cositas y bueno, en este tiempo nos estamos abocando a esto junto con uno de mis hijos, que bueno, y de paso nos sirve para espadrir un poquito la cabeza, distraernos. El grupo es muy lindo, las compañeras emprendedoras son muy buenas y el grupo de la red también muy solidarias, muy contenedoras en parte nuestra y bueno, nos están dando esta oportunidad que hay que agradecerla. Andrea, ¿te podemos encontrar a través de las redes sociales? ¿Podemos hacerte consultas? No, no tenemos Instagram todavía, pero sí, sí, por medio de nuestro Facebook, Lara Peluquería, ahí podés encontrar las cosas y el Facebook de mi hijo, que es Iván Siaglia. Bueno, ahí se pueden ver cada uno de los productos que vos estás ofreciendo. Sí, sí, totalmente, totalmente, ahí podés ver cada cosa que nosotros vamos incorporando, automáticamente nos vamos subiendo a las redes y bueno, y que consulten y bueno, y le llevamos a domicilio y lo que sea. Delia, también presente en esta muestra de mujeres emprendedoras aquí en Villa del Rosario. Sí, hola, buenas tardes. Yo realizo lo que es trabajos en telas y en crochet, lo que es todo, cocina, digamos, los delantales, repasadores, manteles, manteles individuales y también realizo trabajos a pedidos. ¿Y en hace cuánto que te dedicas a esto? Y yo hace mucho que me dedicaba a vender solamente repasadores y algunos delantales, pero ahora también en exce más cosas. Bueno, en esto de ofrecer tus productos, ¿trabajás con redes sociales? ¿Tenés un lugar físico donde podés ofrecerlo? Bueno, me pueden encontrar en mi domicilio, que es Emilio Robert, al 16, en Barrio Estanzuela, y si no, por WhatsApp, al 3573-69-37-38. ¿Empezaste como un hobby con esta actividad? Sí, lo hacía solamente repasadores y llevaba así a domicilio porque la gente elija y todo. ¿Este hobby se fue convirtiendo en una posibilidad de un trabajo, un medio de vida? No, lo hacía como hobby, digamos. ¿Y hoy? Está, me sigo haciendo lo mismo. Pero bueno, vas agregando más productos y que, bueno, vas ofreciendo y te vas haciendo conocer. Sí, más vale. Y esta es una buena oportunidad para que la gente nos conozca qué hacemos cada artesano o cada emprendedor.